Están juntos Llega un momento, algo, puede ser un mensaje, puede ser algo que hubieron Un día, una noche, algo Que pasa, que daña absolutamente todo Y desde ese momento en adelante, ya más nunca, nada es igual Y uno se queda solo así pensando en mil cosas que uno quiere preguntarle Pero todo se resuma, se resuma en una pregunta Que no quiero preguntarle Quiero preguntarle ¿Por qué no me ha visto? 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 Te veo que perdí, te costaba decirme la verdad Si no te sentí al igual, me volví a evitar Toda la noche estoy sin dormir Te veo que perdí Tenía que darme Que nadie me contó lo difícil que esto ha sido Y botar a mano me cortó el peso que he perdido No sé si no, y pensando en cómo no me di Cuenta que esto no está conmigo Si no, pa' vos, ya me hable de tu nombre, tu ser Nunca me he imaginado simplemente porque Así como tú me enseñaste a hacer Todo mi miedo, yo te loco creíte Me iba a cuidar paciente Te niega que somos tan diferentes Lo mismo que yo, yo no lo siente Y si nunca lo sentiste, fue por qué no me diste Te veo que no hay más que creíte